¡Suscríbete al canal! Así que empecemos Algo que me deja que pensar de estos trailers es que Huawei ha mostrado este círculo alumbrando a lo largo de todos los trailers que ha sacado Esto podemos analizarlo de dos maneras La primera es de que ya no contará con notch Lo primero puede ser de que ya no tendremos notch en este dispositivo Sino un agujero en pantalla donde estará incorporada la cámara Y esto puede beneficiar un poco el dispositivo ya que vendría con un diseño totalmente diferente a la generación pasada O también puede ser de que en la parte trasera del dispositivo las cámaras estén incorporadas dentro de un círculo Tales como las filtraciones Y esta es la teoría que más ha estado circulando en las redes sociales De que ya las cámaras vendrán en un círculo en la parte trasera En este trailer que estamos viendo en este momento se aprecia un momento muy pero muy lento Y esto nos puede indicar de que este Huawei Mate 30 contará con una excelente cámara lenta O al menos eso es lo que intenta decirnos este trailer También en varios trailers pasados nos han indicado de que ahora vendrá con tecnología 5G Esto podemos tomarlo de dos maneras nuevamente De que los dispositivos al menos los más grandes como Mate 30 o Mate 30 Pro Contarán con chip incorporado 5G O también podemos inferir que al menos tendremos un dispositivo con compatibilidad 5G En el trailer que les estoy enseñando a continuación Estamos viendo de que hay un bosque oscuras Y llega este círculo blanco a iluminarlo Esto es, también podemos decir de que es el modo noche de Huawei Que ahora vendrá mucho más mejorado Y así poder tener una mejor calidad de foto en la noche donde no hay mucha iluminación Hablemos un poco del diseño Y es que a continuación les voy a mostrar unas imágenes Que se han filtrado o han intentado decirnos como podría ser el Huawei Mate 30 Y como pueden ver son diseños bastante peculiares Muy diferentes a los que hemos visto diseños de diferentes marcas Como Samsung, Apple, un diseño totalmente original Pero vamos a ver que nos va a presentar Huawei este 19 de septiembre Algo que podemos tener un poco de razón Es que ya el Huawei Mate 30 no contará con una batería inferior a los 4000 mAh La vez pasada hemos dado una batería de 4200 Ahora esperamos una batería de 4500 aproximadamente Si no más Vamos a ver que nos va a presentar Huawei esta vez Pero si esperamos una gran capacidad de batería Para que nos rinda suficiente para todo el día Ahora hablemos un poco sobre lo que esperamos de estos nuevos Huawei Mate 30 series Esperamos una batería de 4500 mAh Aunque sea para el hermano mayor Que en este caso sería el Huawei Mate 30 Pro Una batería bastante extensa Que nos podrá durar entre 1 a 2 días Dependiendo la intensidad de uso que le demos a este terminal Eso es lo que esperamos Una gran batería Otra cosa que esperamos de este Huawei Mate 30 Es que ya venga con menos marcos Algo muy parecido al Galaxy Note 10 Plus Como hemos visto los marcos de este celular Son prácticamente que mínimos Muy milimétricos Son bastante bien reducidos Así que esperamos que este Huawei Mate 30 Al menos en el hermano mayor O en el medio El Huawei Mate 30 o el Mate 30 Pro Tenga marcos sumamente mínimos Para así aprovechar Una gran pantalla Porque ya vemos de que cada vez Los fabricantes están reduciendo Los marcos a mínimo Y así tener una pantalla Totalmente sin marcos Y se ve bastante estético Un celular bastante premium Así Y como todo Huawei Esperamos una super carga mega rápida La vez pasada Bueno Huawei se caracteriza mucho Por incorporar cargas rápidas Bastante Valga la redundancia Rápidas Muy pero muy 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 rápidas Así que para este nuevo celular Venga con una super carga rápida Ya vimos de que Los celulares de esta empresa Se cargan en media hora Una hora dependiendo Pero vaya Esta tecnología que incorpora Huawei es bastante buena Así que eso es lo que esperamos Una mayor carga rápida Una mayor capacidad de batería Para así disfrutarlo Al máximo Durante todo el día Así que Este video fue más que todo Para ver Que podía incorporar Este Mate 30 Tenemos que esperar Hasta el 19 de septiembre Para ver ya El resultado final De la serie Mate 30 De Huawei Recuerden de que Toda la información Sobre la tecnología En celulares Lo tenemos aquí En Unitecno Las últimas noticias Las intentaré subir Lo más pronto posible Aquí a YouTube Recuerda Ir a mi Instagram Y a Twitter Que ahí yo estaré subiendo Noticias Que en YouTube No vas a ver Entonces es muy importante Que vayas a la descripción De este video Y vayas y me sigas Tanto en Twitter Como en Instagram Para enterarte De las últimas noticias De que no ves en YouTube Las verás En mis redes sociales Y hasta acá Dejamos este video Recuerden de que En la caja de comentarios Me pueden decir Que les parece Estos nuevos Mate 30 Que tipo de especificaciones O diseño Les gustaría ver En este nuevo terminal Gracias por ver el video Recuerden darle like Suscribirse Y compartirlo A sus amigos Y familiares Para que se enteren De las últimas noticias De tecnología Muchas gracias Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!